Mi nombre es Vilma Elisa Fuentes, soy vicepresidenta adjunta de Asuntos Académicos en Santa Fe College, una institución ubicada en Gainesville, Florida, como dos horas al norte de Orlando o Disney World. Tengo un portafolio que incluye varias responsabilidades, entre ellas, superviso todos los programas internacionales, incluyendo estudios al exterior, el desarrollo profesional de nuestros docentes, el desarrollo profesional de muchos estudiantes, superviso grants o becas internacionales, también superviso proyectos de sostenibilidad y todas las licenciaturas que ofrecemos. En este momento ofrecemos nueve licenciaturas en diversas ramas, incluyendo biotecnología, enfermería, manejo de empresas y otras cosas así.